Si aceptamos como normal lo que no lo es, enloquecemos. Perdemos una necesaria conexión con la realidad. Puede que no logremos arreglar o cambiar lo que no es normal, pero no podemos normalizarlo. Aprendemos fácilmente a vivir en la contradicción y por ello nos parece normal que no habiendo agua se rieguen cultivos de secano como el olivo. Nos parece normal que teniendo que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, los gobiernos los subsidien o que el combustible de aviación quede libre de impuestos. Pero no, no es normal. No es normal que solo dediquemos un 1% de todo el presupuesto de salud a evitar que la gente enferme. No es normal torturar animales para producir una carne que no necesitamos y que nos enferma directa e indirectamente a través de pandemias silenciosas y de contaminación de los acuíferos. No es normal que los bancos hayan recibido un préstamo multimillonario del Estado durante la última gran crisis económica del 2008 y ahora que encadenan beneficios récords no se planteen devolverlo. No es normal que un niño español atraviese dos, tres y hasta cuatro planes de educación diferentes durante su formación. No es normal que en sede parlamentaria políticos elegidos democráticamente mientan, que digan que el cambio climático es el buro de las izquierdas y que no sean expulsados o sancionados. No es normal que los famosos evadan impuestos entre aplausos de sus seguidores y que todos entremos en aquello de con IVA o sin IVA a la hora de pagar a un fontanero o a un psicólogo o a un entrenador personal. No es normal que hagamos una ley para proteger gatos y que llevemos a la extinción un millón de especies en el mundo. No es normal que una naranja producida a 8.000 kilómetros de distancia cueste menos en una gran superficie que una producida localmente. No es normal que España haya destruido la mitad de su producción de limones de la temporada 2023-2024 por razones de mercado. No es normal que el principal país productor de aceite de oliva del mundo, España, sufra el mayor incremento del precio del mismísimo aceite que produce. No es normal que el agua del Parque Nacional de Doñana se emplee para regar frutos rojos, haciendo que las lagunas permanentes pasen a temporales y que de 8.000 ánzares en migraciones nos quedemos con la quinta parte por producir fresas y arándanos. No es normal que una barra pequeña de suet pueda costar menos de un euro con todos los acuíferos que contamina. No es normal que Estados Unidos y sobre todo Europa no hable de genocidio al referirse a la matanza de civiles en Gaza a manos del ejército israelí. No es normal. No es normal que los jóvenes no estén en los órganos de decisión y que la edad para entrar en algunos parlamentos del mundo esté en 25 e incluso en 45 años. No es normal que mueran cada año más de 11 millones de personas cuando producimos el doble de los alimentos necesarios para alimentarnos a todos. No es normal que en Cataluña se queden sin agua. Pero mucho menos normal aún es que se preocupen por los impactos de no tener agua en la economía antes que de tener agua. No es normal que no se respeten las cañadas y los caminos tradicionales y que ahora tengamos que ir con más cuidado que nunca porque nos pueden pegar un tiro. No es normal que el norte global devuelva uno de cada 30 dólares que has traído del sur global y menos normal que lo haga como una ayuda humanitaria o como diversas formas de limosna. Normalizando todo esto solo logramos que no se nos indigeste la cena. Solo logramos eso. Generemos que la ciudad de los demás, por ejemplo, logramos. No es normal que la ciudad de los demás. Gracias.